La propuesta estaba a consideración del Congreso para tener una solución favorable por lo menos para los próximos seis meses. Ahora estamos analizando cuáles alternativas son. Yo creo que dialogando se entiende la gente y vamos a seguir hablando con ellos para ver qué alternativas podemos encontrar para que el Fogapi se vea fortalecido. Yo creo que en un ambiente de incertidumbre como el que hay hoy, un fondo que garantice el crédito es necesario. La frontera es un problema en sí mismo. Nosotros estamos trabajando en generar disminución de todos los costos. Pero en la medida que la frontera está cerrada hay un problema que hay que resolver con el país vecino. Solo podemos hacer todas las medidas, pero si no pueden vender va a seguir habiendo un problema. ¿Qué se puede plantear en este caso? Estamos haciendo todo lo posible para encontrar una salida de solución. Pero va a depender mucho del avance de la pandemia. Yo creo que hoy Brasil está todo cerrado. Entonces habría que ver cómo encontramos un camino con ellos. ¿Y mientras tanto no se va a abrir la frontera? La frontera está cerrada por Brasil hoy y por nosotros. O sea, podemos abrir nosotros. Si Brasil cierra, no hay forma de abrir. La frontera es de dos. ¿No hay otras medidas de respaldo para el sector comercial? Y se está viendo, verá, siempre es el mismo. Si vamos a tener problemas a la hora de generar la asistencia financiera, entonces el apoyo va a ser débil.